Las Azúcar Moreno disfrutan de la vida y de todo lo cosechado tras una exitosa trayectoria musical. Hemos hablado con Encarnas Salazar, que coincidió varias semanas con Isabel Pantoja en Honduras, y nos ha hablado de la delicada situación de la cantante debido a la separación con Kiko Rivera e Isa Pantoja. Estar mal con tus hijos siempre es malo, ¿no? Pues hombre, mal, bien nos tiene que estar pasando, pero bueno, también yo creo que hay que darle su tiempo a los dos y son madre e hijo y yo creo que al final se arreglarán. También ha recordado las discusiones y malentendidos que hubo entre las Azúcar Moreno e Isabel Pantoja en Supervivientes. Bueno, pues luego las cosas, bueno, se torcieron un poco en algún momento, pero yo le deseo siempre lo mejor, siempre. Hemos hablado también con su hija Carolina Trillo, que la apoya en su candidatura para representar a España en Eurovisión. Me parece genial, vamos, que entre tanta juventud y tanta edad, pues se presenten artistas de toda la vida, también me parece muy bonito. La cantante ha asegurado que cualquiera de los artistas que se presente para representar a España será una buena apuesta.